Bienvenidos al sitio oficial de las retrocumbias en Reynosa, Tamaulipas La melodía de lo nuevo, nuevo de ajedrez, se llama completamente tuya El baúl del árbol Imaginas que las ganas tengo de volverte a ver Se toque muero y tú, tan distante de mí Como te extraño, reconozco más que te ofendí Me da pena recordar mi error, pues hice tanto mal Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Ay, ya no me perdonas porque tonta fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, algo que quieres de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, voy a estar solo de ti Buena pena recordar mi error, pues hice tanto mal Me doy cuenta que, en verdad yo te amo Aunque ya no me perdonas porque tonta fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, a lo que quieres de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Gracias esta noche para todos ustedes Gracias